Feria Cultural del Libro Ibero y Teso Virtual 2021 Sobre este libro quiero decir que, originalmente lo escribí para mí misma, por una auténtica necesidad de expresar mis sensaciones y emociones. En diversos momentos de mi vida, experimenté el impulso de darle palabras a lo que vibraba en mi piel, en mi corazón, en mis vísperas. Varios textos los deseché, otros los tengo por ahí, en libretas o en hojas sueltas. En este texto comparto un conjunto de vivencias a las que les puedo atribuir calificativos como tristes, difíciles, patológicas, tormentosas, psicóticas. No sé cuál adjetivo sea el más adecuado, quizás solo deba decir que son experiencias humanas. La explicación que me doy a mí misma es que en las diversas dimensiones que tenemos como sujetos, podemos experimentar pensamientos negativos, sensaciones de minusvalía y autodestrucción como resultado de nuestra carga genética, pero sobre todo del ambiente en el que nacimos y hemos crecido, y el tipo de relaciones que establecemos con quienes nos rodean. No obstante, tenemos la posibilidad de buscar los recursos que disminuyan los síntomas que nos paralizan y nos permitan vivir, no sobrevivir. Siendo yo una adulta, mi hermana mayor, me ganaba con 14 años, me platicó que a mi familia le llamó la atención que yo crecí en edad, pero no hablaba lo suficiente en el seno familiar, papá, mamá y hermanos, y no hablaba absolutamente nada a personas que no vivían bajo nuestro mismo techo, tíos, tías, primos, primas, vecinos, vecinas, maestros, maestras, compañeritos del salón, etc. Me compartió mi hermana a Anelena que mi papá solicitó una revisión médica, inclusive me llevó con un psiquiatra que trabajaba en el hospital psiquiátrico de San Pedro del Monte, aquí en León, Guanajuato. El especialista le dijo a mi padre, Este hecho en particular no lo menciono en el libro, pero, más allá de la familia nuclear, yo les empecé a hablar a los integrantes de la familia extendida y vecinos aproximadamente a los 12 años. Esta muerte fue uno de los síntomas de la depresión que me ha acompañado toda la vida. Yo no lo sabía, yo no le había puesto nombre a mi forma de ver el mundo, depresión mayor, endógena, distinia, simplemente sentía que no debía haber nacido. Fui madre soltera a los 22 años de edad y a los 27 inicié un proceso de terapia psicoanalítica que me ayudó a encontrarme conmigo misma y a darme cuenta de que podía aprender a vivir, no a sobrevivir. Allí nació una serie de búsqueda de apoyos psicológicos y espirituales. Mi vida empezó a ser más placentera, me casé y tuve dos hijas. Después de nueve años de matrimonio, mi esposo y yo nos separamos. Fue justamente en la crisis de pareja cuando la psicóloga que ya me había atendido me alertó de algo que yo ignoraba. Estás sumida en una profunda depresión, urge que te vea un médico. A partir de ese momento empecé a tomar antidepresivos ansiolíticos y hasta la fecha lo sigo tomando, a mis 66 años de edad. Como la depresión hemos visto, es un trastorno mental muy frecuente, pero no por esto, es algo sencillo, ¿no? Es un cuadro complejo, es un trastorno bastante complejo que afecta, según la Organización Mundial de la Salud, a más de 300 millones de personas en el mundo y es la principal causa mundial de discapacidad. Esta enfermedad es muy frecuente, podemos pensar que no es grave, pero es una enfermedad que interfiere en la vida diaria de todas las personas, interfiere con la capacidad de trabajar, con la capacidad de dormir, de poder estudiar, de comer, de disfrutar de la vida, de disfrutar esos momentos que nos pueden ir alimentando el alma y el espíritu y nuestro cuerpo, ¿no? Hay una frase que dice, en una parte del libro que dice que sé que mi historia es la historia de muchas personas, sé que mi historia es el reflejo de muchas existencias y ahí radica el sentido de identificación con quienes han sido diagnosticados con depresión mayor endógena. Sin trabas, con mucha valentía, nos mete al infierno de la depresión. Llevarlo, digamos, al público en general es muy difícil porque la mente se resiste a escuchar el dolor y entonces la persona que padece depresión no encuentra mucho soporte en la sociedad y menos aún cuando pretende compartir su relato en vivo y crudo de la depresión. Para poder escuchar de lo difícil, de lo doloroso, nos dice Boris Yulnik, tenemos que tomarle una cierta distancia. Y el arte nos da la posibilidad de tomarle distancia a lo doloroso y eso es lo que hace Maestría, hace arte del dolor, hace arte de la depresión y entonces sí se vuelve posible de acercarnos todo mundo. Algo que me gusta mucho del libro y que resalta es como la autenticidad que pues me gusta incluso como en muchos textos ahí creo que para tener como autenticidad se requiere mucha introspección, mucha asimilación y pues también valentía para navegar como por todas esas mareas, para desenredarlas y para después presentarlas. Y yo veo un DSM-5 y veo este texto, me doy cuenta realmente de lo que es la depresión, no a nivel descriptivo y frío, sino a nivel de esta posición de vida de la doctora Marister, ¿no? Me di cuenta cómo a través del texto ella va hablando de una serie de palabras y encontré palabras que se repetían muchas veces como culpa, dolor, tiempo, sufrir, soledad, desierto, fuego, sentirme muda, la nada, la forma de verbalizar para demostrar toda esta situación de depresión en ella desde diferentes posiciones y emociones. Diría que es más como un testimonio, una introspección como de una depresión y una ansiedad pues muy particular de una mujer que desde niña se enfrentó se sintió diferente más bien y hasta los 28 años descubrió que siempre había tenido este padecimiento. Hubo muchos indicadores desde su infancia que apuntaban hacia un dolor interno. Digamos, hay dos categorías de sintomatología. Una sintomatología externalizante que se convierte en conductas concretas y que hacen como muy viable y fácil a los ojos del testigo de los adultos mirar que ya hay síntomas, ¿no? O sea, me refiero a niñas, sobre todo niños muy inquietos, que no paran, muy movidos, que destrozan, tal. Su síntoma está al exterior y es fácil de identificar, pero cuando los síntomas son internalizantes es difícil en ocasiones en una cultura adultocéntrica como la nuestra poder detectar que ahí hay sufrimiento, que ahí hay dolor. Cuando los síntomas en infancia son internalizantes están en mucho peligro esas niñas y niños porque nadie los detecta, pasan como invisibles, como son bien portados, obedientes, se quedan donde les dices y demás, pareciera que no hay ningún problema. Cultura también donde la obediencia sigue siendo la expectativa del mundo adulto, las pone en alto peligro. Siempre en los manuales de psicopatología vamos a encontrar la culpa como uno de los sentimientos predominantes en la depresión. Y uno le pregunta a veces al paciente, ¿pero culpa de qué? ¿Tú de qué tienes la culpa? Y lo vemos en el texto. Esta chiquita de pequeña, ¿qué culpa tenía de estar en ese hogar, de tener una mamá deprimida, triste o inconforme? ¿Qué culpa tenía ella de no encontrar un lugar a sus inquietudes? Pero ella se sentía culpable. Y esta culpa es maravilloso cuando se le puede poner nombre. Y yo creo que algo que a la mujer nos puede ayudar a entender, bueno, a los hombres y mujeres, no nada más a la mujer, que la palabra es algo que nos ayuda a salir de este estado de depresión. Cuando entendemos la culpa y podemos transformar la culpa en algo reparatorio, en este caso un libro, un libro que desde la portada nos muestra a una chiquita con un cargamento, con una maleta cargada de sueños, cargada de ilusiones, cuando podemos ayudar a la persona que sufre a abrir esta maleta, a descubrir cada una de esas partes, eso nos va a ayudar a ponerle nombre a esos síntomas tan fríos que el DSM-5 nos describe y que tan cálidos y que desde cualquiera de las personas que podamos haber estado en un estado de depresión o de tristeza, podemos sentirnos entendidos, ¿no? Algo que digamos que me cobijó de este libro es que a pesar de las diferencias generacionales que tengo con la autora, con María Esther, también familiares y psicopatológicas, religiosas, creo que en muchas de sus palabras me pude ver reflejada. Digamos que también sentí como esta sensación de que cuando no sabes cómo describir qué es lo que tienes o cómo te sientes y encuentras como una palabra que justamente describe eso, pues más o menos así me sentí. Igual como con algunas metáforas, algunas de sus pues poesías. Creo que leer este texto con todo ese trabajo que conllevó, lo tomé como un regalo. Dice en su texto, más grito en mi interior y revive la gran herida, vuelve a sangrar. Una ráfaga azul en la que me ahogo es horrible, frustrante, es terriblemente espantoso, es desgastante, 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 desgastante y vuelve a ocurrir y vuelve a ocurrir y vuelve a ocurrir. ¿Qué ocurre? Las culpas, las ganas de no vivir. Este es mi anticurrículum bit, residible, residivante y jamás lo he incluido en el documento que he entregado. Yo trabajé todos los días con Marister por 10 años que fue mi compañera de trabajo y por supuesto que lo que yo veía era una mujer sumamente capaz, responsable, amorosa, amistosa, tolerante, ¿no? Que a mí me enseñó muchísimo de la vida, de la edición, de la universidad, etcétera. Y si no es porque ella a mí desde un principio me platicó este asunto, ¿no? De entregar el currículum porque cuando llegamos de esta soy yo, no hubiera sabido nunca. O sea, había muy pocas, digamos, la manera en que ella llegó a convivir, ¿no? Con este padecimiento es tan asombroso además de valiente que la verdad es que si ella no lo presenta en su currículum, pues quienes incluso trabajábamos con ella todos los días no nos hubiéramos dado cuenta más que a partir de que ella era clara, ¿no? Y de que ella se presentaba así o de esa manera porque los síntomas a veces no solamente en los jóvenes, en los niños, sino también en los adultos a veces son muy sutiles, ¿no? Y si no estamos muy pendientes de esto y nos pasa como maestros también y nos pasa como padres y entonces por eso es tan peligroso, ¿no? Para quienes no somos psicólogos y no tenemos como esta capacidad, esta formación de no saber lo que les sucede a nuestros estudiantes o a nuestros alumnos. Entonces, lo que dice Gaudí, ¿no? De estar atentos, de conocer a través de una forma diferente de plantear este tipo de padecimientos es muy importante. Este es un trastorno que implica una serie de factores biológicos, sociales, psicológicos, dentro de los psicológicos, los emocionales, los cognitivos y por tanto no podemos decir que hay un único tratamiento. Hay tratamientos, de hecho, la Organización Mundial de la Salud dice hay tratamientos y tenemos múltiples modelos terapéuticos, modelos, desde modelos psicoanalíticos que fue como el primer modelo terapéutico que surge en la historia del tratamiento psicológico, los modelos cognitivo-conductuales, los modelos sistémicos, los modelos humanistas. Yo creo que no podemos hablar de un único tratamiento para la depresión, pero sí de un tratamiento que tiene que implicar la interdisciplinaridad. No podemos trabajar nada más los psicólogos o los psicoterapeutas con este tipo de pacientes. Cuando ya paciente y terapeuta pueden pensar qué les sucede, podemos indagar más allá y entonces pasar a ver si necesitamos de una interconsulta, si estamos hablando de una depresión mayor, de una consulta con el psiquiatra, si necesitamos de generar una red de apoyo alrededor de nuestro paciente y entonces hacer una terapia familiar o incluso un acercamiento con amigos o con las personas que están cercanos a ella o a él y luego empezar a intervenir con una serie de estrategias. Entonces no hay un único tratamiento, pero el tratamiento sí tiene que ser interdisciplinar. Pero a nivel terapéutico este libro de María Esther que nos da como una muestra de cuánto puede abonar a la recuperación. la recuperación central estuvo hecha con mucho esfuerzo, trabajo y años apoyándose en múltiples recursos profesionales, terapéuticos, espirituales, etcétera y yo creo que solo se puede escribir al final una obra como la que hoy presentamos producto de un ejercicio de resiliencia. Es decir, porque lo que encontramos en esta obra es la posibilidad de poderle dar forma y darle palabra a algo que cuando era trauma y que cuando estaba en vivo pasaba las palabras. Creo que un efecto de la recuperación del trauma tiene que ver con la posibilidad de ir recuperando las palabras y muchas veces es difícil la palabra de manera oral. Por eso no siempre se puede llegar rápido a psicoterapia. Hay veces que la palabra tiene que ser escrita. En ese aprender a cuidarme, aprender a conocerme, aprender a amarme, la dimensión espiritual jugó un papel primordial pues sin dejar los medicamentos y con terapias psicológicas individuales o grupales las experiencias que me brindó la Ibero en el plano espiritual fueron definitivas. Ingresé a la Ibero como maestra de asignatura en 1981 a mis 27 años de edad y a partir de entonces me encontré con excelentes personas y un ambiente acogedor, respetuoso y compasivo donde no solo aprendí en lo académico sino en todo el entorno universitario me hizo sentir persona, no robot. Menciono solo algunos ejemplos de la sanación de mis heridas en el terreno espiritual. En muy pocas pláticas el padre Agustín Rosada Rebollar me ayudó a realizar más fríamente mi estancia en el grupo de ultraderecha El Yunque y logré librarme del infierno al que me habían condenado en mi preadolescencia. La convivencia en el grupo de discernimiento San Ignacio de Loyola fue un espacio privilegiado en la capilla donde un grupo de aproximadamente ocho académicas y académicos aplicábamos la sabia metodología que nos podía sacar de la desolación y llevarnos a la consolación del padre bueno. Varias veces tuve la fortuna de tomar los ejercicios espirituales de la casa del Puente Grande Jalisco con el padre Pepe González con el padre Rubén Murillo con el padre José Luis Serra Martínez además de la experiencia de los ejercicios espirituales en una casa religiosa en Cuernavaca Morelos con duración de una semana santa completa bajo la dirección del padre Gerardo Anaya Duarte a estas experiencias debo agregar las pláticas con amigas con amigos que siempre estuvieron dispuestos a escucharme y acompañarme en los momentos que caía a un pozo profundo siempre agradeceré que me extendían la mano allí en los espacios se sembraron en mi espíritu las semillas de las ganas de vivir de conocerme de quererme de aprender lo que es el cuidado de mí misma en el mes de noviembre pasado tuve COVID-19 necesité un tanque de oxígeno y sentí todos esos intensos dolores corporales tos fiebre extenuante debilidad ganas de nada pérdida del gusto y del olfato sin embargo salvo muy leves secuelas gracias a Dios estoy muy bien esa experiencia me alentó nuevamente a sentirme profundamente agradecida con la vida y con mi creador por haber sido tan afortunada por disfrutar tantos aprendizajes por mi maravilloso hijo y mis maravillosas dos hijas a los tres los amo profundamente desde el primer día que tuve los síntomas de COVID hasta la fecha y lo seguiré haciendo por la mañana al mediodía y por la noche doy gracias por todo lo vivido por cada una de mis células por mis cinco sentidos por mis tejidos y mis órganos por todos los lugares que recorrí los vientos que mi rostro ha sentido los alimentos que he probado doy gracias por mi familia hermanos sobrinos por mis amigas y amigos he hecho lo que nunca había hecho decirles que los quiero mucho que los amo la intención de estas palabras es compartirles que en la cura de la depresión es fundamental atender los asuntos del espíritu soy profundamente feliz en el ser y en el tener soy feliz gracias a muchas personas buenas que me han dado su mano y su cariño escribir un texto de este tipo en donde yo me puedo manifestar de todo en todo mi ser pues trasciende más allá y esto es la espiritualidad es algo que a ella le ayudó a encontrar la palabra agradecimiento y la persona que agradece es una persona que puede estar en contacto con lo más sublime que es Dios y que bueno sabemos que si entendemos a Dios como amor y estamos en contacto con ese amor vamos a encontrar respuesta para muchas cosas Cyrul Nick nos dice que cuando las personas encuentran en su contexto una espiritualidad y una religiosidad luchan exitosamente contra las dificultades de la vida los beneficios que tienen los rituales religiosos que es digamos la manera operativa en que se practica la religiosidad la espiritualidad son el apacuamiento emocional la desaparición de la angustia hay mayor autoestima se tejen vínculos el grupo se solidariza se moraliza se puede sentir la maravilla del ser y el mero hecho de consagrarse a un grupo en el que cada persona comparte las mismas creencias refuerza la seguridad ya que aquellos a los que amamos y admiramos afirman la misma fe la representación es tan tranquilizadora que refuerza el afecto y la solidaridad entre los miembros del grupo la sensación de somos hermanos a eso hace alusión mucho de los factores que funcionaron como resilientes para Mayester como el equipo editorial sufrió varias horas de varios días para ponerle título a este maravilloso libro finalmente lo que quedó nos encantó porque nos parece que es muy simbólico ya en alguna parte de su libro habla que esto de vivir con la depresión es como si siempre tuvieras este perro rabioso bravísimo ahí al lado tuyo me conmueve y me inspira sobremanera la cantidad de metáforas que utiliza para poder nombrar el dolor la tristeza lo inasible es una metáfora impresionante el rottweiler como lo explicó ya Diana es la ansiedad que está ahí con sus dientotes queriéndome morder a cada rato y dice María Esther y yo podía domarlo por momentos en estas últimas palabras Maffel nos compartió es el recordatorio de valorar la vida a cada momento entonces todo esto es por culpa de María Esther y de el destino de John Rottweiler por ciento y de el destino y de el destino de María Esther